Había una vez una morrilla que le encantaba andar en Twitch. ¡Woohoo! ¡Qué divertido! Decía. Pero debido a su dieta alta en carbohidratos, se quedó bien dormida y se le olvidó apagar su celular. Sin saberlo, había consumido un montón de gigas. ¡Oh no! ¡He consumido un montón de gigas! ¡Y ahora quién podrá defenderme! ¡Nadie! ¡Nadie puede defenderte! ¡Ya me cajeteaste y ahora tienes que arreglarlo tú misma! Y la manera de arreglarlo es con Movistar, porque si haces tu cambio de línea, vas a recibir 12 GB de navegación más 6 GB para ver videos. Y ahora sí, no te la vas a acabar. ¡Yes! ¡Gracias, voz en mi cabeza, por tan genial consejo! De nada, persona imaginaria. ¿Qué? ¿Queremos saber el producto? Güey, el vato, este vato de azul no dijo nada, güey. El vato nada más fue a cagarse de risa de sus otros dos compañeros. ¡Ja, ja, pendejos! ¿Ves? Les dije, les dije que no vinieramos, güey. Les dije desde un principio. Vamos a hacer el pinche ridículo, güey. Les dije. ¡Ah, es mudo! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Es un proyecto interesante para desarrollar... 12 segundos después. Gracias, felicidades. Gracias, gracias. ¡No es mudo! ¡No es mudo! ¡No lo es! ¡Es un milagro! La decepción, la traición, amigo. No vuelvo a creer en el pinche chat. No vuelvo a creer. ¡Cancelado el chat! ¡Cancelado! Que ahora se ponen a comparar a Luisito con Bad Bunny, güey. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! Yo nomás les voy a decir algo, amigos. Yo nomás les voy a decir algo. Bad Bunny nunca... Escúchenme bien. Nunca me mamaría el culo sin pedirme permiso primero. Y yo les digo aquí, Bad Bunny, cógeme, please. Listo. Con que así se te perdió la cadenita. La del Cristo de Nazareno que tú le regalaste, Carmen. Que tú le regalaste... ¡Qué verguísima! ¡Wait, wait, wait! ¡Holden a meter real quick! ¡Ah! ¡Cancelado! ¡Cancelado! ¡Oh! ¡Son seis dedos! Güey, la cara del vato tardándose un chingo en contar... ¡Mira quién lo dice! ¡One! ¡Two! Alguien que me acuerdo mucho, que me gustaba mucho porque estaba bien bonita, era alguien del chavo. ¿Te acuerdas del chavo del ocho? ¡Patty! ¡Patty! La patty del chavo del ocho. Sí. Estaba súper linda. Y yo decía, qué bonita niña. Aunque no fuera niña, ¿verdad? Decía, qué hermosa. Me encantaba. Muy bonita, muy bonita. Sí estaba muy bonita. Supongo que por ahí empezó mi lesbianismo. Por ahí empezó, güey. El mío inició desde que vi Los Ángeles de Charlie, Ana. ¡Oh, no! ¿Quién? Drew Barrymore. ¡Ay, mamón! Güey, la escena del carro con peluca güera, con las chiches de fuera. Cuando lame el volante. ¡Ay, no más! ¿Qué es? Ahí dije, no, ya. Estoy desviadísima. Recuerdo haberla dicho a mi mamá. ¡Ay, no, mami! Es que está bien bonita. No, mijita. Es admiración. Es admiración. De rezar un padre nuestro. Y se acabó. Yo, ¡ay, no! ¿Pero por qué? Porque estoy mojadita, mami. Hola, amigos. Bienvenidos al show de la maleta. El día de hoy, en el show de la maleta, les tenemos unas noticias muy maletas. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Vaya noticias sobre maletas! ¡Comencemos! El show, el show de la maleta. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Wey! y es que ese pobrecito es que pobrecito tiene nariz de pito sin circuncidar oye, eso es un insulto para mí en exclusiva del tiro que se dio Marcus con Rodrigo a chinga a la madre, a la madre ¿Quién se cayó? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? No, pues ni pedo Vámonos No, no, perdón, Ana No, te juro que no querías ¡No, no, no, no! Tu barco le llamó Libertad Vámonos Se siente bastante bien Se me está adorando el bolillo de las llantas ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Me, me! Eso es de gente muy cochina Me tripié, perdón Yo espero Que nuestro diosito sea buena onda conmigo con todos y que me conceda un trío con Zendaya y con mi vato Ojalá Dios quiera Primero Primero Dios Primero Dios V Cuatro Sí ¡Oh! ¡Estos son de siete! Güey, ya dejen de coger con primos por favor ¿Qué les estoy diciendo, güey? Primero son los siete dedos acá luego te sale un brazo en la espalda ¡Ah! Sonia ¡Eh! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ay, una mosca en mi café! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¡Guácala! ¡Ah! ¡La mastiqué! ¡No mames! ¿Dónde se fue? ¡Guácatelas! ¡Una mosca azul! ¡Te las empanteo! ¡Te las empanteo! De ahí me sigo siempre de lo más duro a lo más blandito Por ejemplo La cebolla que queda tatemada Sí es De lo más duro a lo más blandito Apúntenle ahí por favor Más suave que si estuviera cruda Pero como Vamos por esa última tarea Lo vamos lograr Nadie nos va a matar Vamos caminando súper tranquilos Vamos muy bien Nadie me va a matar Confía en Dumplies Confía en la banda Confía en tu abuela Bailando salsa Confía en la raza Y te van a matar 12 segundos después A ver ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué locochón! Este nunca lo había hecho ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Estoy bien chingando mi tarea! ¡Chingas a tu cola! ¿Quién fue esto? ¡Pero yo disfrutando mis tareas ¡Bien a gusto! Confía en Dumplies Confía en la banda Confía en tu abuela Bailando salsa No hombre Vete a la verde ¡Ah! Vete al chorizo Sin embargo en esta ocasión Su experimento no da ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba el plátano! ¡Ea! Arriba y adentro De tu boca Y luego lo masticas Porque te lo tienes que comer ¿Qué? ¿Ok? ¿Esto qué es? ¡Son los pasos! ¡Son los pasos! Yo cuando estaba chiquita Wey En primaria Todavía no llegaba a la pubertad A mí me dijeron Que las mujeres se embarazan Picándoles la cola Así Si a ti te pican Me dijeron Si alguien te pica la cola Te vas a embarazar Así me dijeron Así tal cual ¿Saben? ¿Cómo cuidé mi...? ¿Tienen una idea de cómo cuidé mi culo? De picármelo hasta yo misma Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Porque decía Si yo me lo pico Yo sola me voy a embarazar Voy a ser papá y mamá a la vez ¡Qué cabrón! Imagínate eso ¡Ay no! ¡Qué feo caso! Es el pedo del chile Es el pedo del chile Una vez que te pica No, mira Aunque llores Llorando y todo Pero te lo tienes que acabar Hola Este es el show de la casita El día de hoy Les tenemos Unas cuantas casas Que nos gustaría revisar con ustedes Tenemos por ejemplo La casa Alfombra La casa sin alfombra La casa con piso La casa sin piso ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Ja ja ja ja! No, no es cierto No es cierto Este no es ningún show De hecho Nomás me estoy haciendo pendeja Para no seguir con el juego ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Bueno Continuamos contigo en el estudio Ahorita Muchas gracias Gracias Ah Temporada 5 Episodio 9 Wey 9 ya 9 La colita se te mueve Por andar comprando nieve En la calle 29 Ahora si me la mame Ahora si me la mame ¡Suscríbete!